Con el objetivo de brindar un mejor servicio, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, entregó a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Giappaz, dos equipos nuevos de monitoreo con cámaras de tecnología de cuarta generación. Durante su mensaje, el mandatario estatal dio a conocer que, desde su arribo a la administración, se ha inaugurado más de 18 nuevos pozos para atender la demanda de agua potable para la población, cuatro de ellos ubicados en la zona conurbada del estado. Y hoy venimos a hacer entrega de estos dos equipos de monitoreo con cámaras, con tecnología de cuarta generación e informando también al pueblo de Zacatecas que ya tenemos un nuevo pozo, solo en el mandato, en el puro organismo. Estoy hablando solo de la zona metropolitana porque a nivel estado llevamos, desde que tomé protesta, más de 18 nuevos pozos solo para atender la demanda de agua potable. De esos 18, cuatro están aquí en la salitera. Cuatro han sido para la zona metropolitana que administra este organismo. El caso de la escondida, el caso del pozo de Santa Rita, el caso del pozo de Sauceda y este último de la comarca. Entre los cuatro, dos tienen extraordinaria capacidad, uno de seis pulgadas, otro de cuatro. El de Santa Rita, más pequeño, de dos, tres, casi tres pulgadas. Y los otros, el otro de cuatro, entre todos, una capacidad de alrededor de 60 litros por segundo que equivale para poder dar atención a cuando menos, a cuando menos alrededor de 60 mil. Por su parte, el director general de la GIA Paz, David García Flores, agradeció al gobernador David Monreal por el equipo que acaban de recibir, ya que les permitirá monitorear y así evitar la pérdida del vital líquido por diversas causas, como fugas, tomas clandestinas, instalaciones dañadas, entre otras. Estamos muy contentos, acabamos de recibir el apoyo de entrega de equipos especiales. El tema de agua potable es muy complejo, existe una pérdida de caudal, por fugas, por tomas clandestinas, por instalaciones indebidas que en su momento se hicieron. Entonces, esta tecnología que acabamos de recibir como apoyo del gobierno del Estado, es tecnología de importación, son cámaras robóticas, son dos tractores, uno es para agua potable, hay una infraestructura que operamos en agua potable, hay otra infraestructura que operamos en el cantarillado, es una cámara robótica para cada infraestructura, tienen la capacidad de entrar en diámetros desde 4 pulgadas en adelante, se les pueden cambiar las llantas, diámetro más chico a un diámetro mayor, son doble tracción, tienen luz LED, graban a 360 grados, toman fotografías y toda esa información nos permite ver a nosotros, tener un contacto visual con el interior de los tubos que están ocultos, bajo la vía pública. Es un gran apoyo, tenemos también cámaras de empuje manual, ¿para qué son las cámaras de empuje manual? ¿Cuál es la diferencia entre las robóticas y las de empuje manual? Las robóticas tienen una gran longitud de cobertura, hasta 300 metros, son para tuberías de diámetros de 4 pulgadas en adelante y de 3 pulgadas hacia abajo para diámetros menores, son cámaras muy pequeñas, con cable delgado, son de empuje manual, tienen de 25 a 35 metros y se recogen, pero nos permiten y nos ayudan y en mucho. Es un esfuerzo que se está haciendo, combinado entre la GEPAS y el gobierno del estado, para poderlos adquirir. Finalmente, el gobernador David Monreal, acompañado por el director de la GEPAS, David García, supervisaron el correcto funcionamiento de ambos vehículos, los cuales cuentan con dos cámaras, las cuales les permitirán al organismo monitorear y atender de manera puntual algún problema que se encuentre en las tuberías bajo la vía pública y con ello, ejercer acciones específicas que permitan reparar el daño con el menor tiempo posible y así, brindar mejor calidad del servicio.